Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al señor Arturo Vidal que sale el día de hoy gente Este Arturo Vidal 100% recomendado gente porque pues tiene elevado elevado que eso es bueno Lo pueden colocar en cualquier posiciones, box to box total, 4 de pie débil y menos start son brutales Ya le subieron el ritmo bastante que es lo que le hace falta, aún así yo le pondría un sombra o catalizador para subirle más el ritmo Vale 435 mil monedas y tiene tiro brutal, bastante bueno, buen pase, buen regate, buena defensa, buen físico Es una carta super completa, es prácticamente una bestia, es bastante similar incluso a Gullit Baby o Gullit ya más similar al Mediano Tal vez le faltan un poquito de skills para ser más como el Gullit Mediano Pero pues tiene start brutales, es el mejor MSD sin duda de toda la Santander Otro punto importante gente de este es que no caduca el flashback así que eso puede hacer poco a poco Son 3 plantillas, dan 3 sobres transferibles así que por las 400 mil monedas nos podría salir Incluso menos si recuperamos pues algunos sobres Vamos a la primera plantilla Empezamos en portería con Iker Casillas El portero del Oporto Casillas 83 de media 1700 en Xbox, 1400 en Play Pasamos al lateral derecho donde vamos a colocar a Pizzi Medio 84 Pizzi 2700 monedas en Xbox, 2000 en Play Pasamos al primer central Donde vamos a poner a Pepe Brasileño Pepe 6800 en Xbox, 5000 en Play Segundo central Onana Onana, ojo el de 85 de media No vayan a agarrar el de 82 porque no nos va a dar la valoración 3800 en Xbox, 3500 en Play Luego Hakam Saez el segundo jugador Hakam Saez 6700 monedas en Xbox 6800 en Play Vamos a la media cancha donde como medio centro defensivo vamos a poner a William Carvalho William Carvalho 83 de media 2000 monedas en Xbox, 1600 en Play MSD por derecha Vamos a poner a canales Canales media 84 3600 monedas en Xbox, 2900 en Play El otro medio centro por la parte izquierda es Nabil Fekir Nabil Fekir media 84 3900 en Xbox, 3500 en Play Extrano por izquierda vamos a colocar a Oyarzabal Maiko Yarzabal 1200 monedas en ambas consolas Luego vamos a colocar por el extremo a derecha a Koke El jugador de atlético de Madrid de media 85 Koke 12500 monedas en Xbox Y 12000 en Play Y el último jugador de la plantilla es un jugador de media alta Es Antoine Griezmann Que vale 39750 monedas en Xbox Y 42000 en Play Y vamos a la segunda plantilla gente Que vendría siendo la de la liga española Liga Santander La plantilla pasada valía cerca de 85000 monedas Esta vale aproximadamente unas 150.000 monedas Y vamos a la plantilla Empezamos en portería con Jasper Silesen Jasper Silesen el portero holandés de 83 de media 1800 en Xbox, 2200 en Play Luego pasamos al lateral derecho Donde pueden colocar cualquier media 85 que tengan en el club En este caso vamos a poner a Orana Que vale 3800 monedas en Xbox Y 3500 en Play Medio centro Defensa central Raúl Albiol Raúl Albiol Medio 83 3000 monedas en Xbox 2500 en Play El otro defensa central Es Felipe El del Atlético de Madrid Felipe Medio 84 7000 monedas en Xbox Y 5900 en Play Lateral por izquierda Ederson Ederson 36000 monedas en Xbox 38000 en Play Cabe destacar también que ahorita Las medias altas están un poquito caras Tal vez si compran después de recompensas Que están un poquito más baratas Puede ser algo más barato el equipo Vanega Medio centro defensivo Está por las 1500 monedas en ambas consolas Incluso yo creo que les puede servir por las 4800000 monedas El equipo si compran después de recompensas O cuando las medias bajen un poco de precio Medio por derecha Koke 12500 monedas en Xbox 12000 en Play En la media cancha vamos a repetir con canales Canales 3800 monedas en Xbox 2900 en Play Luego tenemos otra vez a Fekir Vamos a repetir también a Fekir Fekir 3900 en Xbox 3500 en Play Y por el medio por izquierda Vamos a poner otra vez también a Tony Cross Tony Cross media 88 35000 monedas en ambas consolas Y de delantero centro Vamos a poner por último a Antoine Griezmann Antoine 39750 en Xbox Y 42000 en Play Y con esto completaremos la segunda plantilla Y ya solo nos faltaría una plantilla Que es la de media 87 Esta vale cerca de 200000 monedas Vamos a completar la plantilla Esta plantilla comenzamos en portería Con Iker Casillas El portero del porto también Lo vamos a volver a utilizar Iker 1700 en Xbox 1400 en Play Lateral por derecha Vamos a poner a Pizzi Media 84 Pizzi 2700 monedas en Xbox 2000 en Play Pasamos a la pareja de centrales Donde tenemos a Pepe Pepe 6800 monedas en Xbox 5000 en Play Y el otro central Es otro del porto Pero es un lateral Estelles Alex Telles Vale 8300 en Xbox Y 6500 en Play Lateral izquierda Pueden colocar a cualquier media 85 Que tenga en el club En este caso vamos a poner a Onana De 85 Que vale 3800 en Xbox 3500 en Play Y con media izquierda Pueden colocar a cualquier Carta de 91 de media Que tenga en el club Vamos a poner en este caso A Oblak Que Oblak vale 59500 en Xbox Y 65000 en Play Pasamos a la media cancha Donde tenemos a Dele Alli Dele Alli Media 84 5200 monedas en Xbox 4900 en Play Luego el otro jugador Para completar El medio centro Es Joao Mutinho Media 84 También 2700 en Xbox 2500 en Play El medio por derecha Es Bernardo Silva De media 87 Bernardo Silva 28250 monedas en Xbox Y 29000 en Play Delantero centro Allison Allison vale 41000 monedas en Xbox Y 42000 en Play Y el último jugador De la plantilla Es el señor Harry Kane Harry Kane Vale 41500 monedas en Xbox Y 43500 en Play Y con esto Completamos la plantilla Gente Así que Dejen su like Comenten Y suscribanse Para si teniendo más videos Gente No olviden seguirme En Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Donde hago directos Y hasta el próximo video ¡Suscríbete!